Una vez finalizada la Operación Especial de Tráfico Constitución Inmaculada 2014, la DGT ha hecho públicos los resultados obtenidos. Durante el transcurso de la operación especial se han registrado nueve accidentes, uno de ellos mortal, con un total de un fallecido y 15 heridos, dos hospitalizados y 13 no hospitalizados. Frente a los 11 accidentes, ninguno de ellos mortal, con un total de 21 heridos no hospitalizados, producidos durante el pasado año. Han tenido lugar un total de 738.425 movimientos en las inmediaciones de Málaga Capital, lo que supone un incremento del 4,9% frente a los movimientos registrados durante los mismos días del año anterior. El movimiento de vehículos contabilizado en los accesos a Málaga Capital ha sido el siguiente. La A7 Occidental, 343.541 movimientos. La A7 Oriental, 211.214 movimientos. Y la A45, 183.670 movimientos. Se ha registrado un incremento de los movimientos en todos los accesos siendo el más significativo en la A7 Oriental con un aumento del 7,6%, seguido de la A7 Occidental con un 5,4% y la A45 con un 1,2% más. De los movimientos producidos en los accesos a Málaga Capital, 168.136 corresponden a trayectos de largo recorrido, lo que supone un incremento del 6,5% en relación con los movimientos registrados durante los mismos días del año anterior.